La primera pregunta que os quería hacer es que me digáis el nombre que le dais a los pueblos que están aquí alrededor, a los pueblos portugueses vecinos. La Granja de Marilleja, Marranco, Morón, La Pova, Reguengo, Ébora, Béxia, aquí Valencia. Con Marranco y con la Marilleja. Estamos más cerca de... no, no, la relación es con la Marilleja, con Marranco y con la Marilleja. Con Barranco es muy poca. Con Barranco es muy poca, pero bueno, ya van tirando más la gente para... Mira que yo ando, habré ido 10 veces en mi vida y en la Marilleja ha ido 10.000. Con Barranco, con la Marilleja y quizás el Morón también puede ser... Con Morón poco también, muy poco. La Marilleja es la que más nos ronda. Entonces tenéis más relación con la Marilleja. ¿Y qué relaciones había antiguamente? ¿Había comercio, había contrabando? Contrabando había mucho. Mucho, sí. Yo me criaba en una tienda de comestibles y desde Chiquilinos vendiéndolo a los contrabandistas. Ellos normalmente traían café y hubo un tiempo que se llamaban tocinos. Tocinos se llevaron miles de kilos. Y luego hubo un par de años que no sé, no me lo explico, que se quedó Portugal sin bacalao. Y estuvimos un par de años vendiendo bacalao para Portugal, que vendimos también miles de kilos. Porque siempre es al revés. Sí, pero hubo una época en que... Me acuerdo, yo tenía un 4L y lo más peligroso para los contrabandistas era la salida del pueblo. Se podían encontrar en los callejones con la Guardia Civil. Y ellos hacían las mochilas, le ponían una suela de una alpargata aquí para que no les rozara. Y me las dejaban en casa y se iban. Yo sabía dónde estaba. Y entonces me esperaba 20 minutos, salía con el 4L, ellos salían entre las aras y antes de llegar el huerto de Julio. Allí en la Marraquella, allí estaba, ellos conocían el coche. Cuando me veían, salían, ¿sabes? Yo paraba, pum, buscaba cada uno su mochila, cortaban y yo daba la vuelta y venía. Entonces venía, había mucho contrabandista que venía aquí. La gente de aquí no hacía contrabandos, solo se ven... Sí, también, algunos también. Iban a por café. A por café, a Portugal. Y entonces había buenas relaciones con la gente de ahí, claro, se tenían que conocer, me imagino. Sí, conocíamos en aquel tiempo más que nada a la gente que venía para aquí, porque se podía ir poco. Pues ya, y había que ir andando. Era un camino, había que ir andando y estar a 7-8 kilómetros por camino. Y luego la frontera, que también la frontera te paraba. No podías salir. Y una curiosidad, ¿en qué lengua hablabais? Ellos hablaban en portugués, vosotros en español. A ellos les es más fácil hablar en español. Ellos hablan más en español. Sí. Eso lo estábamos comentando. Hablamos comentando. Se han adaptado mejor a nosotros que a ellos. Muy bien, o sea, que eso de ellos los que... Vileis más fácil, tiene más facilidad. ¿Verdad que el portugués es difícil de aprender? Es muy difícil. No ves. Yo llevo toda la vida y hablo algo, hablo algo. Yo llevo toda la vida, además intentándolo, intentándolo y tratando de aprender. Pero no eres capaz de pronunciarlo, cuesta mucho. Es difícil para nosotros, en el portugués. Oye, ¿y notasteis que cuando acabó la frontera, y empezamos con la Unión Europea y Schengen y todo esto, cambió mucho la situación aquí, las relaciones? ¿O siguió más o menos todo? Bueno, no, de relaciones no tanto. Sí, venían chavales jóvenes a la discoteca y algunos se casaron. Que podíamos pasar más para atrás y para adelante. Pero normalmente la gente venía a comprar aquí, como nosotros íbamos a comprar allí. Igual. Y llevas compras y te vas para casa. Sí. O sea, tampoco era... Un cambio así. El cambio que hubo es ese, que... Más libertad. Más libertad. Más libertad. Pero no... No, incluso ahora vas más a cenar o a comer que antes. Antes no ibas. Que se suele ir. Sí. Y hay muchos matrimonios mixtos, por lo que decir. Sí, aquí sí. Hay gente que se casó... Sobre todo de portugueses con españolas. Sí. Sí, sí. Se me venía a la cabeza una anécdota al tiempo del contrabando del tío Tereno. ¿Sabes? El Tereno se crió en el campo con ganado y tenía siete o ocho hijos, ¿no? Sí, tenía unos cuantos. Sí. Sí. Y el hombre, pues con el contrabando también iba criando a los hijos, ¿no? Y un día estaba escondiendo el café entre la paja para atraerlo después con las bestias para acá. ¿Sabes? Y todavía vive el bisabuelo de mi nieto, Bellino, a través de los mando menos. Sí, sí. Estaba más para abajo en la choza del Tereno, hasta ahí en Los Carneros, antes de llegar a la ribera. ¿Sabes? Y más para abajo hay la fuente de Los Carneros. Estaba de aguardo en la veda de la rula. La rula viene una palabra. La rula la decimos a la tórtola. Que eso viene del portugués, porque en portugués es rola. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Muy bien. Y estaba de aguardo a Los Conejos, Andrés, de los bandomeros. Y cuando levanta la vista un poco y ve a la pareja de la Guardia Civil, dime, ¿y qué? Cogió la escopeta y salió corriendo. ¿Por dónde pasa corriendo? Porque estaba en Tereno, escondiendo el café, ¿no? Y dice, Andrés, coño, ¿va a estar corriendo? Dice, cállate, hombre, que estamos puestos ahí a Los Conejos. Y cuando me he dado cuenta se me ha aventado encima de la pareja de la Guardia Civil. Dice, me cago la madre que te permito ir a correr para acá, hombre. ¡Vas a correr para acá! ¡Corre para encontrar! ¡Corre para el café guardado! Se los echaba encima. Y aquí los de mi abuelo también contaban eso, que entre la paja se metían los portugueses hasta que pasaban los gopardias. Claro. Luis es el de Gregorio, lo me ha contado mucho de cuando venía. Y escondía las niaras, y eso escondía el café y luego se venía. Porque a ellos los Guardia Civil sabían que era él. Pero luego ya buscaba y no, y él ya cuando veía la cosa... Pero eso lo iba y se lo traía.